Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios hace ya varias semanas atrás presentó el nuevo bono colaboración donde se sorteará nuevamente un Gol Tren, pero en este año es 5 puertas. El objetivo es recaudar fondos para la compra de un nuevo camión y también reformas edilicias. Sí, el día lunes hemos recibido el auto, ya está en exhibición en el cuartel central, en el centro. Este año el auto tiene 4 puertas, a diferencia del año pasado que eran 2, es nuevamente un Gol Tren como primer premio. Creo que es un premio muy interesante, el bono colaboración, le repito a todos los vecinos, que tiene un costo de 200 pesos. Cada bono tiene 2 números, eso quiere decir que cada persona que colabore y compre su bono tiene doble posibilidad de llevarse uno, dos o los tres premios. Como segundo premio tenemos una moto 110 centímetros cúbicos y como tercer premio un televisor LED de 32 pulgadas. Quiero también invitar a toda la comunidad a la cena show que vamos a realizar el día 6 de junio donde estaremos sorteando los premios mencionados. Y también agradecer a los que ya el año pasado colaboraron adquiriendo su bono y gracias a ello cada persona cuando pasa enfrente de la institución se ve reflejado los logros que hemos tenido con ese bono que son la adquisición de 3 unidades que están prestando servicio en este momento a la comunidad. En este año tenemos como proyecto seguir equipando al personal, también recordar a la comunidad que el equipamiento que se utiliza en protección y en lucha contra el fuego son equipamientos sumamente costosos, son casi en un 100% importados, es por ello que la adquisición se hace más complicada aún. Así que este año tenemos que adquirir nuevamente una nueva unidad y trabajar un poco en la situación edilicia de la institución y seguir equipando y capacitando al personal. Y recordar a la comunidad que cada vecino que se acerca a hacer su aporte a la institución a su vez está contribuyendo con ellos mismos, porque con ellos mismos. No nos olvidemos de que esto es retribuido pura y exclusivamente al servicio de la comunidad y lo que tenemos nosotros dentro de esta administración de la asociación es darle la posibilidad a cada vecino que colabore con la institución y que a su vez tenga la posibilidad de llevarse los premios mencionados. ¡Gracias!